De mañana. Lo hemos comentado, lo hemos hablado. Es un tema que ya se ha manoseado bastante acá entre nosotros, pero nos gustaría escuchar de un dirigente local del Partido Revolucionario Moderno este tema. La pregunta es, ¿se aliará la fuerza del pueblo, el PRM a la fuerza del pueblo, o viceversa, en esta contienda que se avecina? Bien. Primero, saludar a todos los televidentes de este espacio, que se ha convertido real y efectivamente un toque de queda en San Francisco de Macorizan. Sí, me dicen que hay gente que no puede ni ir a trabajar. Así es. Sin el problema. Sí, sí, sí. Y tú sales en este espacio y el 80% de los macorizanos te dicen, te vi, te vi en la mañana. Entonces, eso quiere decir que está en el momento cumbre este espacio. Sí, muchas gracias. Bien, sobre la pregunta, nuestra organización política, el Partido Revolucionario Moderno, el cambio con Luis Abinader, ciertamente estamos con diferentes organizaciones llegando a algunos acuerdos políticos. Real y efectivamente hay un bloque que encabeza el expresidente Leónel Fernández, que no solo es Leónel, sino que es una coalición de partidos, que el partido ha tenido acercamientos y habrán algunos acuerdos en algunos municipios de apoyo recíproco. Nosotros como organización política tenemos que abrir las puertas siempre y cuando las organizaciones, los dirigentes políticos que nos brinden su apoyo se acojan a los lineamientos de nuestra organización y de nuestros candidatos. O sea que nosotros no tenemos inconvenientes con eso, pero el pueblo puede estar seguro que sin importar los acuerdos, sin importar la organización que se alíe a nuestro partido, habrán líneas claras que el que llegue aquí tendrá que aplicarla y tendremos que trabajar juntos por un mejor Santo Domingo, una mejor República Dominicana. Alberto, hay mucho silencio específicamente en San Francisco de Macorís. ¿Quién va a ser el candidato alcalde por el PRM? Es un escándalo, eso no es silencio. Pero que lo diga él. Dígale al pueblo, por favor, ¿quién va a ser el candidato alcalde por el PRM? No te desesperes, Yaryan. En los próximos días ya el pueblo sabrá. Miren, hay gente que ha renunciado por la posibilidad de llegar a acuerdo del PRM con Leónel Fernández, ¿es verdad eso? Bien, escuché que algunos dirigentes en Santo Domingo tomaron la decisión de renunciar a sus coordinaciones de campaña en algunos sectores, pero tú sabes que esto es político y que habrá gente, todo lo que se haga no le va a gustar a todo el mundo. Es natural. Y en todas las organizaciones hay personas que cuando se sienten disgustados no acatan las decisiones de la mayoría y lo expresan renunciando a un cargo, a un puesto. Pero ustedes van a apoyar a Manuel Trinidad, aquí como alcalde. Bueno, nosotros vamos a apoyar como organización política la decisión que toma el partido a nivel nacional. Si el partido toma la decisión de que a Manuel Trinidad o cualquier otro... Gigi, por ejemplo. No, no, no. Cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos por nuestra organización política... Yo soy parte de la coalición. Yo soy parte de... Mira, estamos cerca. Sí, están uno al lado del otro. Exacto, exacto. Nosotros no tenemos las puertas cerradas y vamos a apoyar... Vale la pena que la población vaya buscando entre sus hombres y mujeres los perfiles de quienes pueden ocupar. No solamente la parte de bagaje político o de longevidad política, que muchas veces se le da un trato, pero no es el caso. Ahora, te voy a decir algo como ayuda. ¿Ah, lo voy a ayudar ahora? No, no, como ayuda a la... Ah, pero lo... Están cercanos. ¿Lo está ayudando? Sí, claro. Lo más lógico es que tú ayudes a tu aliado. Porque es que estamos en un proyecto... ¿Cómo entrevistarlos los dos juntos ahí? No, no. Estamos en un trayecto. Yo soy el entrevistador y él es el entrevistador. Ahora bien, una orientación... Él no es bueno. Vamos a ver. Una orientación para allá ya. Ni siquiera en tu cumpleaños, él. No, no. Es que bateó y corrido. ¿Qué ataque más sistemático? Mira, una orientación. Esa bola que se tiró ayer es precisamente para cargarle un poquito de división a lo interno. ¿Pero cuál bola? Pero están buscando que den los nombres en qué sectores y a qué organismos pertenecen del PRM. Pero lo acaba de decir. No, no. Esos rumores se dieron. Entonces yo le estoy ayudando. Como él no está consciente, es que ya se está preguntando y a dónde fueron, cuáles son, quiénes han hablado de eso. Pero eso es una bola que Palacio todavía no entiende. Que la salida de Leónel Fernández en este momento, ellos entendieron que así como lo estaban minimizando interno, ellos querían que él siguiera hasta convertirlo en nada. Pero salió y lo dejó. Y ahora están bravos. Está bien. Pero yo no me había visto. Vamos a preguntarle a esto para el entrevistador. Alberto, Alberto. Vamos a encontrarnos en la entrevistación. Pero tu posición como ciudadano, ya no como dirigente político, ¿tú crees que es prudente que el PRM se alíe con Leónel Fernández para unas posibles elecciones o con lo que la fuerza del pueblo? Leónel es uno. Vamos a escucharlo a él. Es que ciertamente es una coalición opositora. Es una coalición de organizaciones políticas con la cual nuestro partido ha tenido acercamiento. O sea, no Leónel per se, sino la coalición opositora. Todos los partidos opositores que quieran venir a ser parte de esta oposición, de que República Dominicana se enrumbe por mejores caminos, bienvenido será a nuestro... ¿Tú crees que la conformación de ese frente que se quiere formar para sacar al danilismo, pues ya no parles de eso, Danilo, del gobierno, no importa quiénes sean los que vayan a conformar ese bloque? Hablar del BIS, Peñaguaba, hablar de otros tantos, de reputación dudosa. No, ellos son políticos. ¿Tú crees que será lo más correcto? Yo pienso que todo el que se ha lucrado del Estado Dominicano, el pueblo debe pasarle factura. Yo pienso que todo el que haga algo incorrecto, el pueblo tiene que pasarle factura. Porque las altas cortes, tú sabes cómo están, que están siendo, respondiendo a alguien específico. Eso es grave. Entonces, el pueblo dominicano, sin importar a la organización que vayan, debe pasarle factura. Pero lo que yo te aseguro a ti, que Luis Sabinader, que tiene claro a qué va el gobierno, que ha demostrado desde su vida como empresario, que es un hombre serio, honesto, y que lo que tiene se lo ha ganado trabajando, y tiene claro a qué va el gobierno. O sea, todo el que llegue aquí a aportar para que Luis Sabinader sea presidente, bienvenido sea ahora. ¿A qué costo? Ahora, el que tenga deuda pendiente con esta sociedad, tendrá que venir una justicia independiente, como Luis Sabinader ha prometido, que va a haber un fiscal, que la fiscalía va a ser independiente, que el Procurador General de la República va a ser independiente. Alberto, pero tú sabes que históricamente aquí, cuando hay alianzas partidarias, hay impunidad involucrada ahí. A veces hay partidos y hay personalidades que se alían buscando impunidad. ¿Pueden ustedes asegurarle a este país que van a ser independientes cuando se alían, por ejemplo, con personalidades cuestionadas? Y eso incluye también al gobierno. Bueno, nuestro candidato es Luis Sabinader. Y ese no tiene nada que cuestionarle. Y retamos a cualquier dominicano que nos cuestione a nuestro candidato. Pero es que te hace una pregunta sobre la base. ¿Cuál de los partidos está sometido a...? Porque ninguno han sido gobierno. Ninguno han tenido dominicanos. Lionel fue gobierno, 12 años aquí. No, pero no se tiene un expediente. No se tiene un expediente porque tenemos que ser objetivos. Porque si tú me dices a ti, a mí, que Gonzalo Castillo fue sometido, no ha sido sometido. Pero espérate, Gonzalo Castillo está mencionado en la lista de los que recibieron 39 millones. Está bien, pero yo incluía el gobierno. Yo no puedo decir que Gonzalo es un delincuente. Pero déjalo que le responda. Y el presidente de ese partido ahora... Dijo públicamente que recibió. Pero déjalo que le responda. Pero déjalo que le responda. Es que no se corresponda. Pero déjalo que le responda. Que no hay impunidad en esa alianza. Lo que se están empandillando para estar impune, es lo que está criticando. Es de tu cumpleaños. Vamos a escuchar lo que le responda. Es de tu cumpleaños. Tú estás deshonorado de no alterarte. Alberto, responde, por favor. Hay que permitirle a Francis muchos privilegios en el día de hoy. Sí, sí. Hay que contarle de todo. No ese, porque se lo puede hacer más. Eso no es un privilegio. Es un desprivilegio. ¿No involucra esa impunidad, ese tipo de alianza? No. Realmente no. Porque la justicia tiene que tomar en sus manos a aquellas personas que cometieron falta, sin importar que estén en una alianza o no. Alberto, el 18 de noviembre ya se vence el plazo ante la Junta para presentar los pactos de alianza y coaliciones. Ya ha elegido el candidato en tan poco tiempo. ¿Estaría el PRM, la coalición de partidos, en condiciones de no tener un candidato, sino de hacer un síndico, hacer un alcalde? ¿Y Alex? En tan poco tiempo. Bueno, pueden estar seguros todos los francos macruizanos, que sin importar el candidato que se elija, de hecho se están midiendo los candidatos, para ver cuál es el candidato que más sintoniza con la población, y en los próximos días se dará a conocer. Y pueden estar seguros que quien resulte electo por el PRM, por la coalición opositora, será el próximo alcalde de San Francisco. ¿Qué pasa con Alex Díaz, el actual alcalde de San Francisco? Alex Díaz no ha dicho que aspire en ningún momento. No, nada. No, en ningún momento. ¿Y los numeritos? ¿Le dan? ¿Lo están midiendo? Alex Díaz tiene número. Ustedes saben que Alex Díaz ha hecho un gran trabajo en San Francisco de Macorix. Tengo entendido. Pero en ningún momento ha dicho que aspira a seguir en el caso. Dicen que el impase que hay con el asunto de la alianza es que ni Manuel Trinidad ni Olmedo Cava tienen números para... ¿Es verdad eso? Bueno, no, esa parte no la... ¿No la sabes? Sí, se trata. Pero tú eres de organización. ¿Qué pasa? Sí. Tengo entendido y he escuchado por ahí que lo que tiene... A donde está un sordio. El muchacho, más o menos. En lo que tiene que ver con el alcalde, podría ser que haya algunas aspiraciones o interés de llegar a lo que tiene que ver con los poderes judiciales. Bueno, si el alcalde es parte de nuestra organización política y será parte del gobierno de Luis Abinader. Pero en ese sentido, en esa línea, ¿tener algún tipo de cargo? Bueno, él es abogado, él es abogado, entonces es posible que sus aspiraciones sean llegar a algún cargo judicial. ¿Y eso es válido? Claro. Bueno, ahí está. ¿Y en el área profesional? Bien, agradecemos. Quiere llegar a un cargo que no necesite votos. Agradecemos a Alberto Durán, secretario de organización del PNM en San Francisco de Macorís. A ver... Pero es verdad, él tiene los votos. Hay un cargo donde no requiera votos. Pero él tiene los votos, ¿no? Sí, sí, gracias Alberto. Muchas gracias Alberto. Este es venenoso. Este es venenoso. Yo quise saber por qué. Gracias por tu participación y someterte al interrogatorio, a las preguntas. Yo digo interrogatorio porque tuviéramos un juicio. Tú sabes de eso. Bueno, gracias, muchas gracias Alberto. Un placer tenerte por acá. ¡Gracias! ¡Gracias!